Del 30 de junio al 2 de julio, en Nobsa, se llevó a cabo el Día Mundial de la Ruana, la gran fiesta en homenaje a los artesanos boyacenses. Y es que este evento está catalogado como una de las atracciones culturales más importantes del departamento de Boyacá y que cuenta con una trayectoria de más de 15 años. Con presentaciones artísticas, muestras gastronómicas, encuentros deportivos y el primer concurso de danza en homenaje a la ruana, entre otras atracciones, Nobsa recibió a miles de visitantes locales y extranjeros. La ruana es nuestro símbolo y ya está institucionalizada esta actividad, donde recibimos a turistas de todo el país, de fuera del país, de la región, donde les exponemos nuestro arte o los artesanos muestran su arte, donde vienen grupos musicales, donde hay mucha gastronomía, donde los artesanos del mueble, los artesanos de la lana, los artesanos de la campana, nos acompañan y sacan sus productos para exhibirlos y para que la gente que nos visita los pueda adquirir. De igual forma, se contó con la presentación de los humoristas Chester y Suso El Paspi, así como la presentación de la reconocida modelo y actriz colombiana Elianis Garrido, quien lució prendas típicas de los artesanos boyacenses. Hay un baile que se llama bachata. La bachata lo investieron en República Dominicana para que la gente se reprodujera. La bachata es haga de cuenta un chontaduro bailable, es como un borojoco en música. Usted baila bachata y ya tiene un atraso. Voy a bailar bachata, pero por favor, pido a ustedes, las que están más cerquitas de mí, controlense. La gente la defensa civil, controlé, que la gente no se me suba, porque la gente va a tratar de tocarme al verme bailar. ¿Listo? Mira que yo soy capaz. Ojo, por ser bailarín. Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, lo voy a parar. El sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio y hasta que no seas mío. Allá en la 19 con Caracas, ¿se acuerda que antes salían esos saiyajines del cartucho? ¿Se acuerdan los saiyajines del cartucho que salían a atracarlo a usted? Eran como días cinco a seis, uno lleva una pata de cabra, el otro lleva un machete, el otro un revólver y el más peligroso lleva una manota de mierda. Ese es el más peligroso, porque uno que le peguen un tiro, pero que luten de mierda a la chumba. ¿Ve? Verán, un atraco, el de tiene la mierda, uno como que le pone más cuidado. Qué rico clima, qué rica gente, qué rica comida, qué linda ruana. Ahí me llevo bares para Bogotá, para poderme abrigar del frío, con el amor de las artesanas y los artesanos, de la gente linda que está haciendo patria, continuando con esta maravillosa costumbre que es llevar nuestra zona con orgullo. Yo soy costeña y donde quiera que esté, llevo mis hombros volteados los accesorios de los artesanos de la costa y de corazón a ustedes. Gracias. Con un balance positivo, califica a la secretaria de Cultura del municipio de Nobsa y agradece a cada una de las entidades que se hicieron partícipes en este magno evento. Tuvimos una refluencia de público, la gente está muy contenta, los medios que han venido a acompañarnos están felices de ver nuestra cultura, están emocionados con el tema de la esquila de la oveja, el reinado de la oveja, las hilanderas, nuestros juegos triollos, nuestros humoristas. Entonces ha sido una infinidad de actividades culturales porque de eso se trata, promover cultura y el balance es positivo, estamos muy felices, muy contentos de que tanta gente hubiera venido al municipio de Nobsa porque teníamos un reto grande en el departamento, había muchos eventos para este fin de semana y a nivel nacional, pero la logramos, la gente vino a pasar con Nobsa, los hemos recibido con el mejor cariño del mundo y esperamos que en todos los eventos que realicemos vengan a acompañarnos.